de la tienda bueno como te dice mucho sitio si, pasas cero, caminan agua Mucha mata, mucho daño hizo para allá también. ¿Cómo veis las autoridades ya están...? Ahí están trabajando, gracias a Dios. Esa mata tiene muchos ramos. Esa mata tiene demasiados ramos, muchos pesos. Esa mata tiene que recortarla, ponerla bonita. Eso es lo que parece un monte, esa mata así, desagradable. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esto? Hay que cortar todos los matos. No, cortarla no. Si no, dale forma. Dale forma. O sea, esa mata es un ramos de arriba, recortarla y dale forma por los lados. Que se vea que es un parque, porque esa mata así. Imagínate. Pero no son los matos de allí. No son unos ramos que hay que ver. ¿Entiendes? Ahí está con una cierre. ¡Suscríbete al canal!